¿Cómo están? Seguimos trabajando perspectiva, recordemos eso, el día de hoy vamos a hacer una perspectiva de interior. Perspectiva de interior se refiere a una habitación interna de la casa. Lo primero que vamos a hacer es establecer una pared de fondo, suponga la pared que está ahí al fondo, y el punto, no siempre el punto tiene que estar en la mitad, el día de hoy lo vamos a trabajar más hacia un lado. Desde el punto, chicos, van a salir líneas que deben pasar por cada esquina del trabajo. Ojo, no importa a dónde lleguen, pero debe salir del punto la línea y pasar por la esquina, sin importarnos a dónde caramba lleguen. Ese es el plan, esta la componemos ahorita, que nos queda un poco torcida allí. Entonces, allí establecemos, jóvenes, lo que es techo, pared derecha, pared izquierda y piso. A partir de ahí, nosotros empezamos con la regla a establecer líneas que salen desde el punto. Cada linecita que estoy haciendo en este momento, está saliendo desde el punto. Aquí ruedo para que la vean bien, desde el punto. Dichas linecitas, una vez que salgan del punto, ahorita seguimos haciendo otras, vamos a construir como si fueran baldosas. Aquí la cortamos, un poco más grande, cada vez, un poco más grande, para que se vean cual si fuesen baldosas. También con el techo, jóvenes, que se vea la forma del cielo raso, un par de linecitas. Adivinen desde dónde salen esas linecitas. Sí, señores, desde el punto. Linecitas para establecer el cielo raso. Aquí. Ahorita continuamos también un poco allí. Aquí podemos dividir de la siguiente manera, jóvenes, para establecer cual si fuese otra habitación. Ahí continúan. Miren bien, que se vea que parece que estuviéramos caminando por aquí y pudiéramos coger hacia allá. Aquí hago una puertecita de entrada, supongan que hacia acá queda la cocina. Esta pared de este lado, vamos a construir también con ayuda de líneas del punto, como si hubiese un gran ventanal. Allí. Miren bien la forma como la construimos. Desde el punto, las linecitas, aquí que se va a envidiar un gran ventanal. Construimos entonces el ventanal y podemos hacer por aquí cual si hubiese un paisaje bien bonito con el cual nos despertamos de pronto cada mañana. Que se vea ahí un paisajito bien bonito, en el cual nos despertamos. Puede haber un árbol y todo lo demás por ahí. Además de eso, podemos hacer en las paredes de este lado, también con ayuda de líneas desde el punto, podemos hacer como si hubiese cuadros en esas paredes. Miren la forma aquí, hago el cuadrito, le hago la forma del marquito decorado. El motivo del cuadro ya es personal, cada uno puede hacer allí la forma que quiere. Vamos a hacer los cuadros. El motivo del cuadro es el que es personal. Supongan que quieren hacer un paisaje o supongan que quieren hacer, que se yo, un puente por allí. La ciudad de Brooklyn, Nueva York, etcétera, 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 como si estuviese bajo un puente. No sé si alcanzan a ver la forma. Muy bien. Bueno, aquí puede estar la forma de la cama con el muchachito tirado aquí. Dice él que está en clase, pero ahí está pegado al celular cada vez que el profesor hace algo. Arranca por otro lado. Ahí estamos. Ahorita les muestro cómo me termino.